hola hola chicas bienvenidas una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias por estar aquí nuevamente mirando un nuevo vídeo si esto es uno por acá le doy la bienvenida muchas gracias por tomar tiempo suscribirte regálame tu like para este vídeo para que así youtube lo empiece a notificar y más personas puedan aprovechar las promociones de public recuerden que tenemos nuevas promociones que empezaron el día miércoles 12 de junio terminan 18 o si en tu área empieza en el día de hoy 13 pues terminarían hasta el día 19 para esta semana hay varios productos que lo están quedando pues gratis así que hay que aprovecharlos recuerda que te voy a estar mencionando diferentes cupones que van a estar digitales en la aplicación si todavía no tienes la aplicación de publics descarga la creas una cuenta para poder tener acceso a todos los cupones que te voy a estar mencionando te recomiendo que revises todos los días la aplicación de publics ya que la mayoría de los días los están poniendo diferentes cupones ya que pues ya saben que los cupones traen fecha de vencimiento conforme van retirando algunos cupones porque se están venciendo ellos van agregando nuevos cupones así que denle click a todos y bueno empezamos y estaremos empezando aquí en el área de los babies si ustedes compran push de la marca guerra para esta semana están compra uno segundo gratis el precio va a depender de cuáles agarren ustedes porque están los que son orgánicos y los que no son orgánicos que están un poquito más baratos pero igualmente están compra uno segundo gratis y también para los niños están las pastas colgate estas están en ser por cuatro dólares cada una pero si ustedes tienen este cupón de cinco o una compra de dos este cupón aplica para estas pastas también hay un cupón de 150 pero si tú te llevas los dos productos pienso que te quedan mucho mejor serían ocho dólares antes de cupones menos ese cupón de cinco tú solamente estarías pagando tres dólares en la tienda oa 150 cada pasta en la aplicación de face rewards nos dieron reembolso para los productos jolgate mi reembolso que tengo es que si gasto 15 dólares o si llevo 15 dólares en productos jolgate me regresan mil puntos yo ya estuve completando algunos ya que estuve agarrando algunos productos en wildings pero si usted lo va a comprar en publics ahí les recuerdo para que suban su recibo también y acompleten cualquier reembolso que tengan empezado para esta semana todos estos productos de esta marca son bomb están que te descuentan tres dólares instantáneos por cada producto si ustedes llegan a tener algunos cupones manufactureros para estos productos los pueden utilizar para que les queden más baratos estos paquetitos de toallitas de la marca burbis están por 4 10 11 en la aplicación de publics vas a encontrar un cupón de 1.50 así que después de ese cupón te queda el paquetito por dos dólares con 60 centavos estos body wash de la marca jerry se están por 11.99 pero para esta semana están compra uno segundo gratis básicamente te vienen quedando a 6 dólares cada uno también esta misma área de body wash vas a encontrar estos otros productos de la marca duc que están entre el precio del 9 29 a 19 99 pero esos productos también están compra uno segundo gratis para esta semana los paquetes de always discrete está que por cada paquete que te esté llevando te estarían descontando dos dólares instantáneos los precios empiezan desde 5 99 hacia arriba si tú agarras el más barato que vale 5 99 sería un descuento instantáneo de dos dólares tú pagas 3 99 pero tenemos un cupón digital de dos dólares para ese producto y pagarías 1 99 si agarras ese paquete y vota te estaría regresando 50 centavos básicamente te daría por 1 49 si ustedes ya tienen su programa de stocking spree también suban sus productos always ya que también por esos productos le estarían regresando puntos de regreso estos restaurantes de la marca ride guard estamos el por 479 es lo que estaría pagando en la tienda pero en la aplicación de face rewards tenemos este reembolso de 1000 puntos que equivale a un dólar y también en y vota tengo este reembolso de 50 centavos para ese producto así que después de esos dos reembolsos un producto me estaría quedando por tan solamente tres dólares con 29 centavos y por acá tenemos más productos always pero estas son las que son always max y éstas solamente están 11 por 6 49 para estos productos solamente me aparece en mi cupón de 5 25 para productos del png si todavía tienen su cupón lo podrían utilizar para estos productos para que les quede más barato y también estos productos lo estarían subiendo a esto king spree para que les regresen puntos extras si es que ustedes se van a estar llevando diferentes paquetes y para estos productos hoggis también tenemos otro cupón de gasta recuerden que ya hace varias semanas los dieron este cupón de 5 en la compra de 25 para productos hoggis y para esta semana en publics los bajaron de 11 39 a 8 99 estos productos y también tenemos diferentes cupones de 150 para estos paquetes de hoggis y también el día de hoy jueves los agregaron otro nuevo cupón de tres dólares para un paquete también podrían estar haciendo una combinación entre paquetes de pañales y también las toallitas hoggis esos paquetes pequeños están comprado llévate uno gratis también los podría combinar porque el cupón de 5 25 también aplica para las toallitas pero si los pañales que ustedes compran son los hoggis pull logs para estos que son de niños de 18 unidades también están por 8 99 pero para estos productos chicas aplican tanto los cupones digitales que tenemos la aplicación el cupón de 5 25 y más aparte tenemos reembolso de 2 dólares en la aplicación de y vota si quieres agarrar los pull logs color púrpura el reembolso para esos productos el que yo tengo solamente es de un dólar en y vota así que escane en los productos que se quieran llevar si es que ustedes van a comprar los de esa marca y recuerden chicas que esos cupones de unos 50 que tenemos digitales para esos productos ustedes necesitan descontar primero esos cupones y todavía quedar en 25 dólares para que de esa forma se les pueda aplicar su cupón de 5 en 25 y seguimos con otra promoción de pañales va a ser para estos que se llaman ninja más siguen 11 por 9 99 agarrando dos paquetes este va a ser un total de 19 98 pero en la aplicación vas a encontrar este cupón de 5 fue en la compra de 2 así que después de ese cupón tú vas a pagar 14 98 y vota te estará regresando dos dólares por cada paquete se agarran dos paquetes y vota te va a dar cuatro dólares y también revisen sus reembolsos de la aplicación de face rewards si tienes este reembolso que dice cuatro mil puntos por cada uno te lo estaría regresando porque yo ya lo estuve comprobando este reembolso la semana pasada y me estuvieron dando así que ellos te estarían dando 8 dólares de regreso y tu compra ahí quedaría por 2 98 a 1 49 cada producto pero si ustedes ya tienen su programa de stockings free ellos le estarían regresando alrededor de 4 dólares de regreso y su compra les quedaría gratis con un dólar de ganancia para esta semana todas estas candelas que dicen que andor light están compra una segunda gratis 7 99 por dos productos o a cuatro dólares cada una también otra promoción que se me hace interesante para realizar esta semana es en los productos clorox va a ser en las botellas pequeñas están a dos por diez ya que el precio regular es de 6 39 pero si ustedes solamente agarran una botella se lo van a cobrar por cinco dólares tenemos cupón digital de dos dólares en la aplicación después de ese cupón te queda tu botella de cloro exportan solamente tres dólares así que aprovechen chicas y para esta semana los productos la hizo el por cada dos productos que te esté llevando te estarían descontando cuatro dólares instantáneos al momento de pagar solamente necesitan llevarse de dos en dos y también revisen los precios porque los precios sí son diferentes dependiendo de cuáles ustedes se van a estar llevando y si es que ustedes llegan a tener cualquier cupón manufacturero por ahí también lo podrían utilizar para que les queden más baratos y para esta semana estas cajitas de kleenex de 60 unidades o de 70 unidades las que tú quieras agarrar están a tres por cinco en la aplicación solamente tenemos un cupón de 25 centavos para un paquete después de ese cupón tú pagarías 4 75 por tres productos pero en la aplicación de ivota tenemos reembolso de 30 centavos para estos productos así que si tú agarras tres la aplicación de ivota estaría regresando 90 centavos de regreso digamos que los tres productos al final te quedarían por tres dólares con 85 centavos si ustedes compran bolsas de basura de estas que son pequeñitas chicas para los basureros del baño o esos así bueno estas están por 4 99 pero tenemos un cupón digital de un dólar así que después de ese cupón para solamente tres dólares con 99 centavos y para esta semana estas charolas de la marca y si fue open están compra unos segundos gratis los precios varian dependiendo de cuáles ustedes van a agarrar pero va desde 2 49 hasta 3 49 este papel higiénico es con mil hojas y 11 por 8 99 todavía tenemos disponible un cupón de un dólar después de ese cupón tú vas a pagar 7 99 en la tienda pero ya que tengas tu recibo lo subes a ivota porque en ivota también tenemos un reembolso de un dólar así que después del cupón y de el reembolso te quedaría ese paquete de papel por tan solamente 6 99 estas botellas de agua de la marca gator están a dos por cuatro a dos dólares cada uno pero bueno vamos a estar agarrando dos botellas en la aplicación de publix tenemos un cupón de un dólar off en la compra de dos después de ese cupón pagas tres dólares pero revisen sus reembolsos de la aplicación de fech yo tengo este reembolso de un dólar con 25 para cada botella así que ellos me estarían regresando dos dólares con 50 centavos y ahí quedaría por 50 centavos a ya los dos productos después del cupón y después del reembolso de fech pero estos productos yo ya lo estuve comprando también la semana que pasó lo subí a stocking spree y si me lo estuvieron aprobando así que por dos botellas ellos estarían regresando 80 centavos así que tus productos o tus dos botellas te estarían quedando gratis y con una pequeña ganancia de 30 centavos y para esta semana estos mega paquetes de servilleta bounties están un cel por 22 19 ya que el precio regular chicas es de 29 99 pero esta semana no solamente pueden aprovechar llevando sus celas a 22 19 sino que también recuerden que el cupón de 5 en 25 para productos png aplica para este producto la compra la podría hacer de esta forma podrías agarrar el paquete de servilletas y a ese paquete de servilletas le vamos a agregar este paquete de always que está por 5 99 por los dos productos antes de descuentos y cupones se te va a hacer un total de 28 18 pero como tenemos un cupón de dos dólares manufacturero para los always necesitamos descontar ese cupón antes de todo porque si no lo descontamos estaría afectando a nuestro cupón de 5 25 así que 28 18 menos nuestro cupón de 2 baja a 26 18 los always también tienen un descuento instantáneo de dos dólares pero ese descuento no te va a afectar para tu cupón de 5 25 descontamos los dos dólares instantáneos y también se te va a descontar tu cupón de 5 25 de productos png tú en la tienda por esos dos paquetes o por esos dos productos perdón vas a pagar 19 18 pero si subes tu recibo a stocking spree ellos te estarían regresando cinco dólares con 60 centavos y también estarías subiendo su recibo a y vota porque y vota tenemos reembolso de 50 centavos para los always así que tu compra final quedaría después de cupones reembolsos quedaría por tan solamente 13 dólares con 8 centavos si ya andan en busca de servilletas de esa forma se las pueden llevar un poco más barato para esta semana estas gomis de la marca welch en específico estas que dicen juicy fools estas están por 3 99 cada una pero si ustedes pueden imprimir cupones en coupons puntocon tenemos disponible cupón de un dólar yo aquí tengo dos que voy a estar utilizando así que 3 99 por dos productos menos dos dólares en cupones solamente pagamos 1 99 la verdad quedan a un buenísimo precio en la misma promoción están estas que dicen fruit snack también están 3 99 compra 1 segundo gratis pero para esta es el cupón disponible para imprimir solamente es de un dólar en la compra de dos así que 3 99 menos cupón de un dólar esas te quedarían por 2 99 oa 149 cada cajita si andan en busca de encendedores para esta semana los de la marca big están compra unos segundos gratis los precios van desde 5 60 hasta 8 99 por el momento no tenemos cupones ustedes saben que otras veces lo hemos agarrado más barato porque a veces los han dado cupón en la aplicación pero por el momento no tenemos ningún cupón chicas estos paquetes de galletas de la marca lotus están por 4 99 compra unos segundos gratis pero si es que usted lo llega a agarrar suban su recibo ahí vota porque ahí tenemos reembolso de 50 centavos para cada uno si te llevas dos pagas 4 99 y vota te estaría regresando un dólar te regreso por dos paquetes o básicamente después del reembolso cada paquete te queda por dos dólares para esta semana estas bolsitas de golf y están por 4 79 no tenemos cupón y tampoco tenemos reembolso pero si es que son los favoritos de tus niños aprovecha la promoción bobo y aquí en este mismo pasillo va a encontrar las bolsas de doritos que están comprados el tercero es gratis te llevarías tres bolsas por la cantidad de 12 58 pero recuerden que tenemos el cupón de 3 of en la compra de 5 productos pexi que aplica para estos productos ahí pueden hacer una combinación de doritos y otros productos para que se lo lleven un poco más baratos para esta semana estas galletas navisco original premium están compra uno segundo gratis dos paquetes por 3 49 si es que la llegas a comprar sube tu recibo a stocking spree ya que si llevas dos paquetes ellos te estarían regresando alrededor de un dólar con 10 centavos y después de ese reembolso tus dos paquetes te quedarían por tan solo dos dólares con 39 centavos o a 1 19 cada cajita para esta semana estos sazonadores de la marca kinder se están por 179 compra uno segundo gratis si es que ustedes lo llegan a comprar suban su recibo a su abog ya que en su abog tenemos este reembolso de 75 centavos en la compra de dos después de ese reembolso los dos productos te quedarían por un dólar con cuatro centavos oa 52 centavos cada uno este arroz de esta marca no sé la verdad cómo se pronuncia pero por ahí se los dejo estos productos están compra uno segundo gratis el precio va desde 179 hasta 349 esta bolsita de arroz royal que dice guay queso en jalapeño está por 2 19 para ese producto tenemos reembolso de un dólar en la aplicación divotas después del reembolso te caería por 119 estas latitas de cruz tomeiro de la marca tutoroso están por 259 esta semana compra uno segundo gratis si andan en busca de pasta o espaguetis esta marca que ven por acá que se llama de seco algo así bueno estos productos están también compra uno segundo gratis te llevas dos productos por 2.99 seguimos con esta promoción de la salsa barbecue de la marca kinder están por 3.99 compra uno segundo gratis pero en su abog también tenemos otro reembolso diferente de dos dólares con 50 centavos en la compra de dos productos así que si tú las compras ya que ellos te regresen el reembolso dos productos te quedarían por tan solamente 149 oa 74 centavos cada una todas estas cajitas para hacer pudín de la marca hielo están por 1 99 compra uno segundo gratis y aquí tenemos más usanadores de la marca kinders en promoción estos van en el precio de 5 99 hasta 10 99 pero si tú agarras del más barato de 5 99 bueno eso pagaría por dos productos pero también en su abog para estos productos hay reembolso el reembolso es de 200 suavos que equivale a 2 dólares así que bueno tú pagas 5 99 en la tienda por dos productos ellos te regresan dos dólares digamos que te quedan por 3 99 oa 2 dólares cada uno al final de todo si ustedes compran pollo así enlatado para hacer sándwich esto de la marca bumblebee están por 4 29 compra uno segundo gratis los paquetes de tortillas de la marca misión están por 3 25 compra uno segundo gratis yo quería comprar de las que son como para burritos pero esas no entran en la promoción pero si es que ustedes compran como los paquetes más pequeños estos traen más cantidades traen 10 unidades bueno eso sí están dentro de la promoción bobo otros productos que están especial esta semana son estas bolsitas de tuna de la marca starkis están a 10 por 10 o a un dólar cada bolsita te comparto esta opción en productos fiber one vamos a estar agarrando de estos que son brownies que están por 5 49 cada uno vamos a estar agarrando cuatro casas por cuatro cajas antes de cupones este va a ser un total de 10 98 pero vas a estar utilizando estos dos cupones de 50 centavos que tenemos en la aplicación de public después de ese dólar de descuento en cupones tú pagas 9 98 en la tienda pero ya que tengas tu recibo lo vamos a estar subiendo a la aplicación divota tenemos este reembolso de 50 centavos el límite de 5 así que ellos te van a estar regresando 2 dólares por las cuatro cajitas y también vamos a estar subiendo nuestro recibo a la aplicación de face rewards ya que ahí tenemos este reembolso de 2 dólares con 25 centavos en la compra de tres productos eso es lo que te van a estar regresando y al final esos cuatro productos te vendrían quedando por tan solamente 5 dólares con 73 centavos se los dividimos entre los cuatro productos cada uno te viene quedando por un dólar con 43 centavos pero si a usted no le gustan los productos fiber one te dejo una opción con los productos natural valley ya que estos también están en promoción de compra 1 segundo gratis vamos a estar agarrando cuatro cajas de las de 4 69 por esas cuatro cajas se te va a hacer un total de 9 38 antes de cupones pero vamos a estar utilizando este cupón de un dólar en la compra de dos y el cupón de 50 centavos en la compra de dos entonces va a ser un descuento de 1 50 en la tienda vas a terminar pagando 7 dólares con 88 centavos el reembolso que yo tengo en la aplicación divota es este de un dólar en la compra de dos así que y vota lo estaría regresando un dólar bien estaríamos viendo nuestro recibo la aplicación de face es el reembolso de face este es el que yo tengo de 2 mil 850 puntos de regreso que equivale a dos dólares con 85 centavos en la compra de tres productos así que después de esos reembolsos y de los cupones que utilizamos en la tienda esos cuatro productos los quedarían por cuatro dólares con tres centavos o digamos que a un dólar con un centavo cada uno pero revisen sus reembolsos de face a ver cuál es su reembolso que ustedes tienen porque a veces si variante cuenta en cuenta y también su reembolso divota puede hacer que sí si tu reembolso divota es un poco diferente al mío pues te quedaría un poco mejor la compra y si ustedes andan en busca de harina para hacer pancakes que sea un poco más sana orgánica digamos esta marca que ven por acá el precio en publics es de 5 27 pero si ustedes van al librito de publics recuerden que en publics vas a encontrar un libro de cupones que se llama el extra saving ahí tenemos un cupón bobo de compra uno segundo gratis así que si utilizas ese cupón básicamente te lleva dos productos por 5 27 o a dos dólares con 63 centavos cada uno y si andas en busca de cereal esto de la marca general meals en específico esto que dicen checks están por 4.66 compra uno segundo gratis en la aplicación tenemos cupón de un dólar off en la compra de dos así que por dos productos en la tienda vas a pagar tres dólares con 66 centavos y de reembolso para estos productos el que estoy mirando que tenemos es el mismo que les mostré anteriormente para las fiber one de dos dólares con 25 centavos de regreso en la compra de tres productos así que ustedes pueden hacer una combinación entre productos fiber one y productos a checks que son estos cereales o si estás en área de jabón y solamente te quieres llevar tres cajas de cereales igualmente lo podrías hacer para que subas tu recibo a face y te queden más baratas estas otras cajas de cereales que dicen tricks estas están un poquito más caras están por 7 29 compra uno segundo gratis para estas cajas cuando ustedes las escanean si aparecen dos cupones de un dólar en la compra de dos por si se llevan cuatro cajas ahí si podrían utilizar esos dos cupones también estas que dicen ruiz y spot también estos están por un precio de 7 29 compra uno segundo gratis también se le aplica uno de esos cupones de un dólar en la compra de dos nada más que para estos productos si hay reembolso en y bota de 75 centavos para cada cajita entonces ahí ustedes pueden hacer una combinación pero recuerden escanear cada producto para que vean cual cupones que se le aplica a cada producto porque solamente a las que dicen tricks es que les aparecen los dos cupones de un dólar y cualquiera de esas cajas de cereales que ustedes decidan comprar con tal que sea general meals le va a calificar para el reembolso de face estas cajitas de chocolate de la marca de public están por 8 99 compra uno segundo gratis o cada caja te queda por 450 recuerden que si está en área de jabogo si el producto está compra uno segundo gratis con un producto que se lo lleven igualmente se lo cobrarían a mitad de precio pero si estás en área de truco que básicamente sería como en el estado de la florida ahí sí necesitan llevarse los dos productos para que les salga compra uno segundo gratis si andan en busca de jamón esta semana en publics estas de la marca es mi fiel prime fresh están por 5 99 compra uno segundo gratis o básicamente te llevas cada paquetito por tres dólares para esta semana estos camarones de la marca de publics que básicamente es una libra lo que viene en estas bolsas están ser por 8 99 pero en la aplicación de publics tenemos este cupón de un dólar así que te llevas una libra de camarones por 7 99 para esta semana la docena de huevos de la marca nelly's están 11 el por 3 99 ya que el precio regular es de 5 99 te estás ahorrando dos dólares esta semana pero te los pueden llevar más baratos solamente necesitan registrarse en la página de nelly's por acá en la descripción del vídeo les voy a estar dejando el link para que se registren con su correo electrónico ellos les van a estar mandando un cupón de un dólar a su correo que registren ustedes aquí en la página y al imprimir ese cupón bueno ya lo utilizan en la tienda y terminarían pagando solamente 2 99 ya que tengan sus recibos súbanlo a me refuel porque esta marca nelly's es una de las que ellos también les regresan puntos por cada dólar básicamente les regresan 10 puntos pero pues también es otra aplicación de reembolsos que de vez en cuando hay en me refuel encontramos reembolsos buenos así que súbanlo allí estas cajitas de crackers de la marca back to nature están a 2 por 7 o a 3 50 cada uno vamos a estar agarrando una y tenemos un cupón digital de 75 centavos en la aplicación de publix en la tienda terminas pagando 2 dólares con 75 centavos pero ya que tengas tu recibo lo subes a y bota ahí tenemos reembolso de un dólar para esos productos así que al final esa cajita te quedaría por unos 75 pero si no te gustan las crackers puedes agarrar estas que son de la misma marca nada más que son las galletas de chocolate también tienen el mismo precio de 350 el cupón de 75 centavos es el mismo que se le aplica a esto así que pagaría la misma cantidad de 275 en la tienda pero el reembolso para estas galletas en y bota es de 1 50 y ya que recibas tu reembolso esta cajita de galletas te quedaría por 1 25 los paquetes de beck en de la marca javier están por 8 99 pero esta semana están compra unos segundos gratis básicamente te llevas a 4 50 cada paquete las tylenol que están en el área de travel size están por 2 99 si ustedes tienen su cupón de 2 dólares recuerden que ese cupón aplica para estas que están en el travel size entonces después del cupón te quedan por tan solamente 99 centavos los productos de clean clear siguen ser por 4 99 o también hay de 659 pero si llegar a las de 4 99 recuerda que tenemos cupón digital de 250 después de ese cupón te queda por tan solamente 2 dólares con 49 centavos el producto la carne de esta marca para el bol que es carne molida está por 6 29 pero esta semana esta compra unos segundos gratis no califican todas o no todas están incluidas en la promoción de compra unos segundos gratis básicamente solamente sería la que es no 23 por ciento escaneando con la aplicación de public si ahí les va a salir cuál es la que está bobo pero si no aquí te dejo una captura de pantalla cuál es la que está dentro de esa promoción estas croakers de la marca crunch master están por 3 99 pero esta semana están compra una segunda gratis en la aplicación de publics vas a encontrar este cupón de 1 50 en la compra de 2 y después de ese cupón tú vas a terminar pagando 2 dólares con 49 centavos en la tienda ya que tengas tu recibo yo tengo este reembolso de 40 centavos para cada producto en la aplicación divota así que vota lo estaría regresando 80 centavos y ya nuestra compra final por esos dos productos quedaría por tan solamente un dólar con 69 centavos y los dividimos entre los dos los quedan a 84 centavos cada bolsita para esta semana estos productos tyson están por 9 99 pero podrán ver que están compra unos segundos gratis básicamente te llevas cada bolsita por 5 dólares el jugo de manzana de la marca mods está por 4 24 pero esta semana lo vas a encontrar compra unos segundos gratis así que aprovechen las cremas para el café de la marca international delay están por 4 47 compra unos segundos gratis por el momento no veo ningún cupón digital así que básicamente te quedan a 2 dólares y 24 centavos digamos cada uno para esta semana todos los quesos de esta marca cabo está en bogo compra unos segundos gratis ya sea este tipo de queso o el queso que viene en cuadritos todos los de esa marca lo vas a encontrar así compra unos segundos gratis por si son algunos de sus favoritos pues aprovechen este paquetito de 6 unidades de apple sauce de esta marca mods están también bogos esta semana te llevas dos paquetes por tan solamente 3 25 y también está otra a pulsados de la marca musulmans está 11 por 2 29 para estos tenemos un cupón digital de 75 centavos después de ese cupón este producto te queda por tan solamente un dólar con 54 centavos estos paquetes de soda de ginger el que traen 6 unidades están 8 49 compra unos segundos gratis pero una aplicación de publics tenemos este cupón de 2 dólares of en la compra de dos así que después de ese cupón te llevan los dos paquetes por tan solamente 6 49 o digamos que a 3 25 cada uno los jugos de naranja de esta marca son y di están bogos esta semana compra unos segundos gratis los pequeñitos valen 2 39 se te lleva 2 por 2 39 y también está incluido los que están un poquito más grandes pero bueno ahí los vas a encontrar compra unos segundos gratis por si ustedes compran estos productos en otras tiendas aquí puedes aprovechar a llevarte los más baratos leche de avena de la marca mal para esta semana está por 5 99 compra unos segundos gratis nada más que estos estaban en un lugar incorrecto pero es el precio que tienen acá en la tienda donde yo los compré pero para estos productos chicas tenemos este cupón de 2 dólares así que si tú agarras dos botellas sería 5 99 menos cupón de 2 dólares digital tú pagas 3 99 en la tienda pero para estos productos también tenemos un reembolso de 2 dólares y esto sería en la página que se llama goto ayol por acá será voy a estar escribiendo porque no sé pronunciarlo mucho ellos básicamente te estarían regresando 2 dólares y el dinero te lo regresan a través de paypal o debemos si no acá les dejo una captura de pantalla pueden mandar mensajes a ese número que ven por ahí pueden mandar la palabra ruibay o la palabra join ellos le estarán contestando con un mensaje de regreso y ahí te van a decir las instrucciones de cómo estar subiendo tu recibo yo he hecho reembolsos anteriormente en esta página y ya he recibido mi reembolso sin ningún problema solamente tengan en cuenta que si ustedes quieren recibir su dinero a través de paypal el número de teléfono donde envías el mensaje tiene que ser el mismo que tengas registrado con paypal y bueno para las chicas que viven en área de jabón ustedes solamente pueden agarrar una botellita de leche después del cupón van a pagar un dólar y con ese reembolso que les mencioné si lo suben a goto ayol puntocom básicamente les va a quedar gratis con ganancias de un dólar para esta semana también solamente algunas pastas crues están en promoción de compra uno segundo gratis básicamente van a ser estas que valen dos dólares con 99 centavos estuve escaneando estos productos con la aplicación de publics a ver si se le aplicaba algún cupón digital pero pues no no me aparece ninguno entonces básicamente te llevarías cada pasta a 1.50 cada uno si las compran suban su recibo esto que es para que les regresen puntos por esos productos ice cream de la marca pein y jerry para esta semana estaba bobo compra uno segundo gratis están acá por 5 43 pero recuerden que a veces también los precios de estos ice cream variante tiene en tienda pero si tú lo encuentras 5 43 le vas a dar clip a este cupón de 2 dólares después de ese cupón solamente va a pagar 3 dólares con 43 centavos por dos productos estos paquetes pequeños de agua puri life están por 5 99 compra uno segundo gratis por el momento no tenemos cupones pero siempre estén pendientes a la aplicación de publics porque recuerden que durante la semana los agregan cupones nuevos pero por el momento te quedaría cada paquete por 3 dólares las papas de la marca mccain para esta semana están compra uno segundo gratis yo había visto un cupón de un dólar en la compra de dos que tenía pero creo que ese cupón ya se estuvo venciendo porque no lo encuentro pero igualmente pendientes a la aplicación ok chicas pero por el momento te llevarías a mitad de precio cada bolsa de papitas pienso que está bien igual la promoción bobo porque ya no estamos pagando precio regular y bueno chicas también les quiero mencionar que varios de los cupones que yo les he estado mencionando en varios de estos productos que les mencioné este vídeo se van a ir venciendo conforme van pasando los días y cualquier cupón tú ya no lo ves en la aplicación y tú le diste es clic puede hacer que es que ya se venció entonces siempre tengan en cuenta que muchos cupones siempre se van venciendo entonces si tú no lo encuentra va a ser por eso recuerden que el día de ayer miércoles les compartí otro vídeo si no lo han pasado a ver por allá también es compartir la promoción de productos que los quedan gratis también la promoción de jabón entonces pasen por allá para que vean que otros productos yo estuve comprando todos los días miércoles siempre tenemos en vivo de las compras que yo realizo en publics muchísimas gracias por quedarte hasta el final regálame un like suscríbete si eres nuevo y los vemos en la próxima mucha suerte adiós